No tengo confetis ahora mismo, pero feliz año a todos, a ver si sé ponerlo en postproducción No sé editar Chicos, Konami nos ha sorprendido de nuevo, en la última semana ha habido 5 actualizaciones en tan solo 7 días Una auténtica locura, el lunes actualización, el martes actualización, el miércoles nada, el jueves actualización, el viernes nada, el sábado actualización, el domingo actualización Yo estoy flipando, es que no sé qué está pasando aquí, de verdad que no parece Konami Lo que tanto le hemos criticado a PES y ahora a iFootball, quizás con menos razón a iFootball que a PES Pero bueno, también que ha habido mucha falta de contenido también en iFootball Y es que la última semana esto está siendo un no parar Y es que chicos, lo que han metido Que se me cae el mando Lo que han metido este domingo, 1 de enero, es de no creérselo Han metido, y agárrate bien, un épico gratis, totalmente gratis, para todos La pregunta que te estarás haciendo ahora mismo ¿Esto es en lugar de las 2000 monedas? ¿O también van a dar las 2000 monedas? No sé decirte, sinceramente no sé decirte Sabéis que en Steam podemos ver las cosas que se van a subir a iFootball con un poquito de antelación Y es que esto es totalmente cierto Y es que en Steam metieron algo llamado 2000 iFootball Coins Special Present Es decir, 2000 monedas de iFootball, regalo especial Esto es cierto, lo han metido Está ahí, pero eso no quiere decir que no hayan cambiado de idea A mí sinceramente, si me das a elegir entre las 2000 monedas y el épico gratis Te digo, a ver, con las 2000 monedas me puedo fichar a Messi, épico, big time del pack de Argentina Así que, buf, no sé, casi casi prefiero las monedas Pero, no sé si han cambiado las monedas por esto Si las monedas las darán, por ejemplo, con la nueva actualización No tengo ni idea, absolutamente ni idea de lo que va a pasar Sinceramente, tengo la sensación de que puede que hayan cambiado las monedas por el épico Porque ha sido justo el día 1 de enero, justo cuando esperábamos las monedas No sé si van a dar las monedas, no lo sé Sinceramente, no sé, me encantaría que las diesen para todos Pero, por ahora no se sabe nada Que alguno dirá, maldita sea, siempre nos ilusionan y luego nada A ver, vamos a ver Que nos están dando un épico gratis Y no solo eso, sino que han metido muchas cositas Han dado muchas cosas gratis en el juego Y además, joder, que el juego es gratis Y que están dando muchísimos regalos Así que, tampoco es como para quejarnos Sabes que hay un épico gratis Por cierto, muy importante Lo tenéis que reclamar súper rápido Para reclamarlo, simplemente tenéis que iniciar sesión Y ya os van a dar esto Añadidos a bandeja Entrada World Wide Clubs Por 1 Regalo de administrador Le damos a OK Y aquí nos sale Bueno, esto es muy importante Regalo de inicio de sesión de la Festive Season Fijaos lo que pone abajo Inicia sesión durante el periodo de distribución Del 1 de enero Hasta el 3 de enero Muy importante Tenemos 3 días para reclamarlo Solo 3 días Así que, date prisa Esto es súper urgente Porque es que como no inicio de sesión Hasta el día 3 No te lo van a dar Se va a pasar directamente ese tiempo Así que vamos a ver Que nos dan aquí Aquí está el bonus de inicio de sesión El otro bonus de inicio de sesión Y el regalo de administrador Que tenemos 17 días para recogerlo Pero bueno A ver Tenemos 17 días para recogerlo Pero si no inicias sesión en estos 3 primeros días Es que no te lo dan Así que primero tienes que iniciar sesión en estos 3 días Y luego 17 días para recogerlo Que luego caduca Así que ya lo sabes Muy importante hacerlo ya Hacerlo muy rápido Por cierto chicos Antes de seguir con el vídeo Tengo que parar un segundo para dar las gracias Por todo lo que ha sido el año anterior Hemos tenido un año de locos Absolutamente de locos Hemos llegado a 100.000 Hemos cumplido muchísimas metas Muchísimos objetivos Y encima el mes de diciembre Ha sido un mes Yo diría récord En casi todo De verdad Una auténtica barbaridad Más de 3.600 suscriptores Solo en diciembre De hecho solo en los últimos 28 días En la aplicación Yo tengo una aplicación En la que me va marcando Todos los datos y demás Más de 3.600 suscriptores En los últimos 28 días Un montonazo de visitas Un montonazo de likes De verdad Muchísimas Muchísimas gracias a todos Y además Una cantidad de comentarios Súper bonitos Que No sé Es que lo único que hacen Es darme más y más Y más ánimos Para seguir cada día más fuerte Así que de verdad Muchísimas gracias a todos Por todo lo que me habéis apoyado En este último 2022 Y no solo eso Sino que os prometo Que en este 2023 Seremos imparables Y para ti Que todavía no estás suscrito Solo puedo decirte una cosa Suscríbete Porque estás en el mejor canal De fútbol Del mundo Y ahora sí Vamos a ver el épico Que nos dan Vamos a ver Aquí está Jugadores especiales Es que ya lo podéis ver Yo tengo algunos De estos jugadores De hecho Creo que tengo uno ¿Uno? Dos Tengo dos de estos jugadores Que la verdad Son bastante buenos No todos Porque también hay alguno Que no tanto Pero joder Que tenemos a Nesta A Guti Van der Bart Deco King Cole Gascoine Dida Morientes Robson Y York La verdad es que son Bastante Bastante buenos Sobre todo si tienes suerte Por ejemplo De que te salga Nesta Guti Dida También muy bueno Sobre todo estos tres Diría que son los mejores Pero bueno Vamos a ver que suerte tenemos Yo voy a hacer el fichaje Esta es mi cuenta secundaria Aquí no tengo tampoco Muchos épicos Así que por ejemplo En esta Guti Dida Me vendrían absolutamente Genial Vamos a ver Fichar a un jugador Usando un acuerdo factible Ahí está Por favor un poco de suerte Ostras He visto épico Y me he ilusionado Claro Pero son todos épicos Dani ¿Qué estás diciendo? Bueno Vamos a ver De la Premier Mal asunto Van der Bart A ver A ver Es que no va a jugar Es que Es que a ver Es que no va a jugar Es que no Ni en mi cuenta secundaria Es que no Es que no Es que no Increíble A ver Son 68 puntos de progresión Pero nada Es que velocidad 59 Tendría que darle Por ejemplo 24 puntos de progresión Simplemente a velocidad Para que suba 71 Es que no Es que no Es que no Es que no Las habilidades Creo que bastante bien Pase al primer toque Pase en profundidad Pase al hueco Remate a primer toque Tiro a larga distancia Pero es que no ¿Sabéis qué? Vamos a hacer el fichaje También en mi cuenta principal A ver si tenemos Un poquito más de suerte Ahí en mi cuenta principal La verdad es que El único que me haría ilusión Es Guti Porque tengo un equipazo Que no tiene sentido alguno Este es mi equipo En la cuenta secundaria Chicos La verdad es que me hubiese venido Muy bien esta Y ahora vamos a ver El equipo de la cuenta principal Este es mi equipo En la cuenta principal Con este banquillo Como veis El banquillo es exactamente El mismo con Romario Messi Neymar Es que son exactamente Los tres mismos Jugadores Si que es cierto Que este de Romario Es Big Time Y el otro es Legendario Pero bueno Que al final es Romario ¿Sabes? Los demás del banquillo Si que cambian un poquito Y la defensa Como veis Guardiol Beckenbauer Ernesta Arnold Y de hecho Podría poner a Puyol Que no se si poner a Guardiol O a Puyol Pero como hace poco Que he fichado a Guardiol Pues prefiero poner a Guardiol Por ahora Por ahora Igualmente me encantaría Fichar a Guti Porque fijaos Sube 82 puntos De progresión Que auténtica locura Con croqueta Disparo lejano con rosca Pase al primer toque Pase en profundidad Pase al hueco La verdad es que es muy bueno Muy 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 bueno Muy bueno Así que a Guti Si que me encantaría ficharlo Sube a 96 de media Es decir Llegaría a 99 Dentro del equipo Buah Que locura Que locura Venga va Vamos a ficharlo A ver que tal Un poquito de suerte No vendría mal Vamos a ver Por favor No 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 Pensaba que era Guti Pensaba que era Guti Tío Que mala suerte Que mala suerte He tenido en los épicos Me han salido dos jugadores Que no voy a utilizar Que pena tío Me hacía ilusión Guti La verdad es que me hacía mucha mucha ilusión Al final bueno Hemos fichado épicos Pero no son épicos Que vaya a utilizar Así que nada chicos Espero que vosotros tengáis Un poquito más de suerte Que yo Espero que os haya salido Nesta Guti O el jugador Que a vosotros más os apetezca Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que si te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Que si te va a gustar Que si te va a gustar